Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androga llamado Mystery of the Island Vamos allá con el tutorialcillo, vemos ahí, arrastramos hacia un lado, cogemos, arrastramos, cogemos, arrastramos Vemos como al arrastrarlo va siempre hasta el fondo Siguiente Este no lo puede recoger, a ver, tú pa' aquí Ya está, tampoco tiene mucho más Digamos que el juego va a base de puzles, los primeros muy sencillos ¿Objetivo del juego? Pues conseguir abrir el cofre, ni más ni menos Vamos ya por el siguiente, otro más listo Nivel 7 Ya está Palo 8 Tiremos aquí el cofrecillo este A ver Listo He hecho demasiados movimientos, vemos que al hacer demasiados movimientos solamente nos dan aquí dos estrellas Ahí vale, no podemos pasar pegados a estos Tenemos que tener un cuadro de separación de los esqueletillos, interesante Vale, pues para aquí Ah, vale Reintentar Ahí estamos Dos estrellas solamente A ver ahora este Tenemos que meter A un esqueletillo fuera Que si lo mando pa' aquí, me viene esa por ese Tengo que pararlo aquí Ahí está Hice un movimiento además, mira, por ejemplo, si lo repetimos Lo que podemos hacer es simplemente este pa' aquí Pa' aquí Y pa' aquí Y ya está Igualmente solamente me han dado dos Así sacaríamos las tres, pero no Vale, esqueletillo por aquí que tiene que venirse Por ejemplo Te meto pa' aquí Vale Ahí estamos En diagonal Vemos que aquí no hace falta que tengamos este cuadro de separación Que era lo que quería comprobar antes Ese tiene que venirse por acá Y ahora este pa' el fondo Vale, vamos y vamos y vamos bien dos de separación Este tiene que venirse A ver Primeramente Esto pa' aquí Esto pa' aquí Ahí está El esqueletito Hay que meterlo No Más bien pa' aquí Vale, que gamba soy Dale a reintentar No, así no No voy a hacer nada Porque aunque mueva yo este pa' aquí Este pa' aquí Este pa' allí Pa' allí Pa' allí Pa' allí Bueno, lo podemos hacer pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Solo que solo me dan dos estrellas Este es nuevo Vale, parece que este también destruye Lo que no sabemos es el área en la que nos va a pegar Aquí 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 A ver Tengo que meter a este pa' allí Con lo cual este tengo que moverlo También Interesante ¿Cómo te saco yo a ti de ahí? No, así no me sirves Así no me sirves A ver Esto ya es bastante más liosa Tenemos que mover aquí Espérate No Que haga ya Se me acaban aquí los intentos Se me acaba la energía Tenemos que mover este pa' aquí Me necesitaría a alguien aquí bloqueando Si te pongo mirando pa' atrás No, me lo matas también No sé cómo sacar este de aquí Y la verdad No tengo ni idea de cómo sacar al grandote Si quiero que solo se mueva pa' aquí Pero es imposible Porque imagino que se lo mata Se lo mata Y me mata Es que no sé cómo hacer para Porque este saltar no salta De aquí a aquí no te vas a saltar Tendría que hacer que alguien se parara Aquí en esta posición exactamente Pero es como hacemos que alguien se... Amigo, este se mueve de uno en uno Vale, no sabía yo eso Ah, no, que claro Le pegó este y se quedó Vale Qué gambas hoy Al final resulta que no era tan complicado Ahora sí No contaba yo que aunque el otro Al matar al otro Se quedara quieto Vale Y ahora aquí Este hay que meterlo por aquí Con el conejito este que se venga pa' aquí Y que se sobreviva Este cómo va a sobrevivir Así me vas a matar a todos Si me voy a este pa' aquí Espérate Son un montón de vueltas Pero es que es la única solución que le veo Ah, se me daba y tal Tuf, hay que secarlo de aquí Si lo meto ya pa' aquí Me va a escapar Uno va a morir me parece Uno va a morir Vale, el tema es Ahora Dónde te paro yo a ti Este hay que meterlo Pa' aquí Pa'l fondo Uno o dos No, tiene que morir Solo uno Solo puede morir uno Ah, mierda No contaba con que se pegaba Coño Sí, así podemos meter a este Pero con ese solo ahí no llego Se me queda aquí Se me queda ahí El que tiene que morir es este Este va a ser que tiene que ¿Cómo hago yo para que pase este pa' aquí Y no me toques a ninguno de estos dos? Mierda Otra vez la misma cagada de antes Dale pa' atrás No Dale pa' atrás Es que no puedo morir ninguno de estos Si te pongo voy aquí ya me fastidias Tendría que quedarse algo así como ahí Ah, vale Así, así Joder Vale Lo que pasa es que ahora lo he hecho con Estos dos movimientos demás Haciendo las pruebas Pero por lo menos ya le he saltado Lo que pasa es que es una estrella malamente Y ya verá Dos esqueletitos No No, sí Vamos bien, así Aquí realmente Lo único que necesito Es a esta aquí Tengo que sacar primeramente A estos dos Tú pa' aquí Ah, mierda Me olvidé otra vez de sacar a este de aquí Solo que así son excesividad de movimientos Si sacamos a uno, al otro Y ahora Bueno, creo que si te muevo No, claro es que no lo puedo mover del sitio Si no, no puedo acceder ahí Reintentamos Este Se tiene que quedar aquí Sí o sí Sí o sí Entonces ¿Cómo hago yo para que estos se maten entre ellos? Esto solo se puede mover así Si pasa por aquí Ya me matan ¿Cómo lo hago yo para que pase este sin que me los mate? No tengo ni idea Bueno Yo lo voy a ir dejando por acá Nos vemos Chavales 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 Chavales